Buenos días, este es el vídeo de apertura de hoy, viernes 13 de mayo. Para los supersticiosos, mal día, viernes 13. Bueno, tenemos de nuevo apertura moderadamente bajista en Europa. En un ambiente de pesimismo general, pues bastante claro. Tenemos a todos los futuros europeos bajando entre el 0,3 y el 0,4%. Lo peor es que también los futuros americanos están cayendo. Ayer consiguieron cerrar en tablas, pero ahora mismo tenemos al Standard & Poor's bajando 0,39%, 0,37% el Dow Jones, 0,44% el Nasdaq. Se han contagiado de este pesimismo general. Asia también lo ha hecho mal. Nikkei acaba de cerrar con una caída del 1,41%. El cierre de ayer en Estados Unidos, pues no fue muy inspirador. Como ven, tenemos una vela final del día que es prácticamente un doji pegado otra vez a soportes. Da la sensación que quiere atravesar ese soporte, el Standard & Poor's, de la media de 50, en la que está parado desde hace varios días. Si lo pierde, está claro que se va a ir a su verdadera gran zona de soportes, que es por aquí, por donde tiene la media de 100, y sobre todo la de 200. Un nivel muy difícil de pasar a la primera y donde se podría buscar algún rebote que otro. Ayer se compensaron un poco las cosas porque por un lado subió Microsoft, subió Monsanto, tras la noticia de que a lo mejor Bayer podía lanzar una oferta. Bayer ya saben que está siendo muy castigado en Europa y que está perjudicando mucho al Dash precisamente por esta posible oferta. Y también porque subieron las petroleras gracias a la subida del petróleo. Exxon, por ejemplo, subió con bastante fuerza. Hoy el petróleo no está tan brillante, aunque, bueno, tampoco se ha ido demasiado lejos, ahora está 46,24. Pero por otro lado, pesó mucho y muy negativamente la caída de Apple del 2,37%. Es mucho para un valor tan grande y que llegó a ser durante la sesión del 3,3% de caída. En cualquier caso, tocó mínimos de dos años y es un valor que pesa mucho. ¿Y por qué? Pues porque llegaron noticias de Japón que parece ser que los pedidos que está haciendo para embarcarle en Asia chips, componentes para sus iPhone, pues están siendo bastante a la baja. Lo que refuerza más las tesis del mercado de que el producto estrella de Apple, el iPhone, pues sin ir mal, porque sería absurdo decir que las ventas de iPhone van mal en el mundo, no tienen ya tasa de crecimiento positiva, sino más bien tienden a tener tasa de crecimiento en sus ventas. En este ambiente bastante poco optimista, está muy monitorizado el dato de ventas al por menor que se va a dar hoy en Estados Unidos. Suele ser un dato importante, normalmente es un dato que mueve mercado, pero nunca había visto, bueno, nunca no, pero en los últimos tiempos no había visto tanto interés centrado en ese dato. Se le está dando una especial importancia, se me escapa un poco por qué, quizá porque no tienen las cosas claras respecto a cuál es el verdadero crecimiento de Estados Unidos, y aunque el dato de ventas al por menor, tal cual como sale, pues no está en el PIB, están derivadas de él, pero bueno, al final el dato de ventas al por menor muestra cómo está el consumo, que es clave absolutamente en el PIB. Así que vamos a estar atentos a las dos y media, porque parece que este dato pues va a mover mucho mercado. Desde el punto de vista técnico en Estados Unidos, ya lo hemos visto, en Europa vamos a ver el Eurostox por dónde rompe esta figura con máximos descendentes y mínimos ascendentes, si rompe por debajo, cuidado, y si rompe por arriba, pues se va a encontrar a la media de 200 pronto, y el DAX, pues no tiene buena pinta, parece que está definitivamente intentando perder el canal alcista que le guió desde febrero, esto se confirmaría si pierde este mínimo de hace unos días, y si lo pierde, pues volvería a retomar esta tendencia bajista seguramente que tiene por aquí. Y poco más, cada vez bajamos más, mucho pesimismo, cuando los inversores europeos están agotados a base de papelones, nadie se fía de nada, y hace falta un catalizador para dar la vuelta a esto, o veremos qué pasa. De momento todo el mundo pendiente del dato de ventas al por menor. Gracias, y hasta luego.